Son videos aficionados que muestran el momento exacto de la recuperación de los cuerpos de las dos mujeres desaparecidas, oriundas de Ibarra y Guaranda, que el pasado domingo a las 2 de la tarde se hundieron con más de 30 personas en medio del lago San Pablo. Inmediatamente Medicina Legal llegó al lugar para iniciar con los trámites. Hoy pues pudieron ya rescatar, lamentablemente, las dos mujeres fallecidas hace 8 días, así es que vaya a ellos nuestro agradecimiento. Los cuerpos estaban en el interior de la barcaza, por lo tanto, justamente uno de ellos fue rescatado por este grupo de buceo que inició, y luego pues siguieron las inversiones hasta poder rescatar la segunda víctima. Integrantes de instituciones de otras provincias del país llegaron esta semana a Ceotavalo para ayudar en la búsqueda incesante de las dos mujeres. Se desconocía del punto inicial, ya que todas las personas nos referían a un punto diferente. Entonces, en base a videos y con referencias en tierra, logramos determinar el punto más aproximado. Posteriormente, realizamos toda la maniobra de anclaje y las líneas respectivas para poder desarrollar estas rebuscas que se realizaron el día de hoy. Luego de la entrega formal de los dos cuerpos, fueron llevados hacia el Hospital San Vicente de Paul de Ibarra. De esta manera, cuatro personas, entre ellas una menor de edad, fueron las que perdieron la vida en el hundimiento de la barcaza artesanal, que no tenía los permisos de navegación.